Reconocimiento especial Arquitecto Hugo C. Agiraldo El arquitecto del Bicentenario Un puneño de renombre nacional e internacional Autor de numerosos proyectos urbanísticos En Puno, las obras del Terminal Terrestre Regional La Biblioteca de la UNA El Colegio María Auxiliadora Son algunas muestras de su capacidad y creatividad Ha sido reconocido por el Colegio de Arquitectos del Perú Como el arquitecto del Bicentenario Por lo que, con justificada razón Por su trayectoria profesional y hacendrado puneñismo El arquitecto Hugo C. Agiraldo Recibe este reconocimiento en los más destacados del año La Biblioteca de la UNA Traducido por Marie Arias